China, como no tiene una lógica racista, institucional, hace acuerdos que levantan las economías del resto del mundo, me refiero al tercer mundo, no al primer mundo, y se hunden a sus propias clases trabajadoras. Bien, ellos hunden a sus propias clases trabajadoras y las mantienen en posiciones de, vamos a poner, de superexplotación a partir de una represión de Estado muy fuerte contra esas poblaciones, entonces dentro de su territorio, dentro de su Estado. Entonces, por tanto, es una especie de superpotencia, no quiero usar el término imperio porque siempre usamos este término de imperio para llamarle a todo lo que se mueve, y hablamos del imperio azteca, y hablamos del imperio maya, y hablamos del imperio chino, y del imperio otomano, y todo lo que se mueve en el mundo es imperio, porque estamos usando categorías de la historia local europea, esto es muy eurocéntrico, como el imperio romano, y los imperios posteriores en Europa, y le llamamos imperio a todo lo que se mueve, y extrapolamos una categoría que es de la historia local europea al resto del mundo.